Hola a todos, bienvenidos a este su canal Cocinando a mi estilo. La receta de hoy será molleja y guineo en escabeche. Una receta muy típica de mi país, Puerto Rico, ideal para este Día de las Madres. Y los ingredientes son 4 libras de molleja de pollo, 2 tazas de aceite, una cebolla entera, pimientos morrones al gusto, caldo de pollo en polvo al gusto, hoja de laurel, pimienta en grano, sazón y vinagre. Para esta receta utilicé 6 guineos verdes. Empezamos cortándole las esquinas y haciendo una línea pero no muy profunda. Los ponemos a hervir con agua y sal. En una olla express o una olla de ablandar, echamos las mollejas y las dejamos hasta que ablanden a su gusto. En otra olla profunda, echamos todos los ingredientes restantes a temperatura media. Y esto lo vamos a mover constantemente. Cuando haya empezado a hervir, lo apagamos y dejamos enfriar. ¡Gracias! 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 Ya que tengamos todo hecho y frío, mezclamos. Música Después que esté todo mezclado, lo tapamos Esta receta es mejor hacerlo un día antes O si no puedo hacerlo un día antes, hacerlo por lo menos 3 o 4 horas antes Para que los guineos y las mollejas cojan el sabor del escabeche Si te gustó esta receta, no olvides regalarme un like Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y compartan este video con sus amistades y familias Nos vemos hasta un próximo video, bye! Música